¡Regresamos! ¡Bien! ¡Ay, perdón! ¿Estamos de regreso? ¡Wow! ¡Qué increíble la gente de aquí, del Colegio San Felipe! ¡Examen de 10! ¡Examen de 10! ¡Que se oiga la porra! ¡Examen de 10! ¿Qué tal con los del San Felipe? ¡Hombre, qué bárbaro! Agarramos el ritmo bien sabroso. ¡Examen de 10! ¿Son rayados o son tigres? ¡Tigres! ¿O rayados? ¡Rayados! ¡Bien, bien! Seguridad, saque a todos los rayados, por favor. No, que se queden aquí los rayados, no seas gacho. Oigan, bueno, pues vamos a decir esto como va hasta el momento del programa. Resulta ser que hasta el momento llevan un examen de 10. No se han equivocado, lo han hecho muy bien. Viene esta segunda parte donde buscamos desempatar y que, bueno, pues haya un resultado. Y si no, pues ojalá que todos sigan así con este examen de 10. Así que ahora la mecánica es distinta. Ellos tienen una tabla de trabajo donde qué va a pasar, mi querido chico. Claro que sí, pongan mucha atención, niños. Nosotros, Erika va a lanzar la pregunta y ustedes en su tabla o en sus hojas de trabajo van a poner la respuesta correcta que ustedes pueden hacer en equipo. Cuando nosotros pasemos a entrevistarlos, tiene que coincidir la respuesta que dicen al aire con lo que dice su tabla de respuesta. Al momento que no coincida, entonces se elimina la pregunta. Así es, tienen 30 segundos y al momento que decimos nadie escribe, no se puede escribir. Escribir más. Exactamente. Viene la primera que dice así. ¿Están listos? ¿Listos? Muy bien. Venga. Dice, el ratón Tomás se ha cambiado de casa. Entonces se hizo una fiesta y fue me voy a invitar a 7 amigos. Y para celebrarlo en esta gran fiesta, pues puso un queso redondo, ¿verdad? Pero no sabe cómo cortarlo para que con solo tres cortes certeros le salgan ocho porciones idénticas. ¿Lo pueden ayudar ustedes? Corre tiempo. 30 segundos corren ahora. Bien, ahí en casa también recuerden que ustedes pueden participar. No se anden copiando, ¿eh? Tres cortes y porciones idénticas. Ocho porciones idénticas necesita él para repartirle a todos sus invitados. Incluso a él, ¿no? Bueno, entonces hay que pensar solo tres cortes de forma certera para que queden ocho porciones iguales. Yo te digo como, pero necesito saber si es queso gruyero o es manchego o es chihuahua. El que te guste más. Gruyero. Bueno, ese será entonces. ¿Quién sabe? 30 segundos terminan. ¿Producción? ¿Producción? Bien. ¿Tienen 10 segundos más? ¿9? 8, 7. Termina ahora. Nadie escribe, por favor. Nadie escribe, dejamos escribir. Tres cortes, ocho porciones. Vamos a empezar. Muy bien. Mauricio. Muy buenas tardes, días, noches, América. Mauricio. Ok, ¿viste más cortes de tres? Que seguí el dibujo, por favor. Que seguí el dibujo para la cámara. Está bien, o sea, son tres cortes, pero son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te faltaron dos más. Bueno, muy bien. Bueno, va a dejar a dos sin comer. Gracias. Víctor, por favor, Víctor, venga. No se podría porque se necesitarían cuatro cortes. Cuatro cortes para hacer cuatro iguales. No se puede. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a terminar acá. Oscar, ¿tu respuesta es? No, que no se puede. No se puede. Porque son cuatro cortes. Necesitas cuatro cortes, no tres, para hacer ocho porciones idénticas. Muy bien. Erika, ¿la respuesta es? La respuesta es que sí se puede. Se corta primero por la mitad a lo largo del queso y después en dos partes a lo ancho del queso. Y ahí quedarían las ocho porciones iguales con tres cortes certeros. Ah, ¿verdad? Muy bien, pero bueno, viene la siguiente. Venga. Dice, puede viajar a través de las puertas, puede viajar grandes distancias, incluso alrededor del mundo, pero todo el tiempo permanece en una esquina. ¿Qué es? Ni idea. No te diré. Ni, como dicen los chavos, ni idea. O sea, te enfocan ni idea. Muy bien. Corre el tiempo, ¿eh? Para ustedes. Producción, no me avisas. Puede viajar a través de las puertas, puede viajar a grandes distancias, incluso alrededor del mundo. Pero todo el tiempo permanece en una esquina. ¿Qué es? Ya sé. ¿Ya sabes? Sí. No les digas. Pero me das chance de contestarla. Va, te doy chance. 30 segundos, terminan. Ahora. Ya, ¿listos? No me la enseñes porque la voy a contestar. No me la enseñes. No me enseñes la respuesta. Además, siéntete ahí así como que concursante y yo voy contigo, ¿ok? ¿Ya están listos? ¿Nadie puede escribir, por favor? Sí, niño Chuy, díganos. El poste. ¿Poste? Sí. ¿Quiere mandárselo a alguien? Sí, a mi mamá que me está grabando ahí en casita. Muy bien, gracias. Está mal, ¿eh? Su respuesta. No. Que no la digan por acá. Ok, Mauricio. La sombra. La sombra. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué siempre en la esquina? ¿La sombra entonces no se mueve o qué? Pues porque puede pasar por las puertas, alrededor del mundo y pues puede estar en las esquinas. Vale, me gusta. Muy bien. ¿De este lado? Yo digo que es el poste. ¿Acá? Puede ser. ¿La perilla? La perilla. ¿La perita? Ay. La pica. ¿O? ¿La perilla? ¿Por qué la perilla? Tú platícanos. ¿Por qué la perilla? Pues porque puede bajar a través de las puertas. Ajá. Dejar a grandes distancias de... O sea, perilla, ninja, ya. ¿Sí? ¿Sí? Y viaja, sí. Muy bien. ¿Puede ser? Bueno, muy bien. De imaginación. Perfecto. Oscar. El aire. El aire. Vámonos. El aire. Yo le voy a esa. ¿Sí? Sí. ¿A cuál le va al público? ¿Al aire, a la perilla o a la sombra? ¿A nadie? Al aire, ¿verdad? ¿Al aire o a nadie? Bueno, yo lo voy a decir. Dinos la respuesta correcta ahí en casita. ¿Listos? El timbre postal. ¡Ay! Un aplauso, por favor. Lo intentaron. Bien. El timbre postal es la respuesta correcta. Pues es correcto. Pasa en una carta por las puertas, viaja en todo el mundo. Claro, pero siempre está en la esquina la pobre. En la esquina de la carta, es correcto. En la esquina de la carta, muy bien. Muy bien. Aquí viene la decisiva, ¿eh? Un cuarto es para crecer, para brillar muy redonda. En otro cuarto debe encoger, para que luego se esconda. ¿Qué es? Adelante, corre tiempo. Veinte segundos, corre. Ah, no, treinta. ¿Listos? ¿Producción? Treinta segundos. Dale chance, dale chance. ¿Todavía no? ¿Ya la tienen? Les recuerdo que aquí es la última, ¿eh? Aquí se deciden los resultados. ¿Valores, competencias para la vida ya lo tienen? ¿Ya? Entonces, dejamos de escribir y vamos a pasar a la entrevista. Muy bien. Mauricio. Nosotros pusimos la luna. La luna. ¿Y eso qué es? Una carita. Muy bien, me gustó. Ahora esa carita es chimuela. Chimuela. La de acá. Víctor. La luna. La luna, ¿tú no pusiste esa carita? A ver, la luna. Muy bien. Muy bien. Y por último. La luna. La luna. La luna. Ah, tú sí pusiste esa carita. Voltea ahí. Que lo enseñe a la cámara. Bien, me gustó la actitud de ellos. Y efectivamente, la luna es la respuesta correcta. ¡La luna! Y así terminamos las preguntas capciosas. Vamos a conocer los resultados, pero esto después de la pausa. Así que no se despeguen porque continuamos aquí desde el Colegio San Felipe en Examen de 10. ¡Yeah! El Colegio San Felipe de Monterrey es una institución de educación bilingüe y laica incorporada a la Secretaría de Educación en los tres niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra misión es enseñar, educar y formar a nuestros alumnos y alumnas a través de conocimientos, valores, hábitos y actitudes para responder a los retos de una sociedad en constante evolución. Nuestro sistema educativo se basa en un sistema integral con alto nivel de exigencia académica, complementado con nuestros tres pilares. Dominio del idioma inglés como segunda lengua. Aprovechamiento de la tecnología. Vivencia y desarrollo de valores. La educación preescolar que ofrecemos se fundamenta en el PEP 2004, Programa de Educación Preescolar de la SEP. Que se caracteriza por incluir enfoques cognitivos, constructivistas, de escuela activa y lúdica. En los niveles de primaria y secundaria, trabajamos con los planes de estudio de reciente reforma por la SEP. El enfoque de educación por competencias dando énfasis en estrategias de aprendizaje centradas en el alumno. Enriquecido por nuestros tres pilares es denotar el uso de computadoras e internet dentro del salón de clase. Y como herramienta para el aprendizaje en casa, el uso de inglés y el español continuamente. Y el diseño de ambientes de aprendizaje que fomentan la interacción e integración de los alumnos. El Colegio San Felipe es reconocido por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y la Universidad TecMilenio. Como una institución educativa proveedora de estudiantes a su nivel de bachillerato. Los esperamos para que conozcan nuestras instalaciones y nuestro sistema educativo más detallado. Muy bien, regresamos en esta etapa final del programa Examen de Diez con el ambiente que no para, ¿verdad? Bueno, las forras, Paulina, Oscar, Denise, Sara, Víctor, Aniel, Mauricio, nombre todos. Están apoyando bien bonito aquí la gente del Colegio San Felipe. Oye, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en diversos países a través de Sky. En especial a la gente de Houston, al canal local y al canal 43. Muchas gracias. Porque bueno, pues nos siguen en este programa, así que le mandamos un saludo. Y un fuerte aplauso, un aplauso de Houston. A todos nuestros paisanos también. ¡Hola! Así es. Y bueno, pues en estos momentos estamos en la recta final. Vamos a decir resultados. Agradecemos a todos ustedes por el buen desempeño. Se nota que son niños y jóvenes estudiosos. Muy entusiastas, estudiosos. Y bueno, dale gracias al licenciado de la Secretaría de Gobernación. Ay, sí. Porque nos da los resultados. Muy bien. No, bueno. Yo quiero decir que todos merecen un aplauso porque cometieron e hicieron la misma cantidad de aciertos. Así que hay un empate fuerte. Fuerte aplauso para todos ellos. ¡No lo puedo creer! Así es, porque lo hicieron idéntico. Hasta parece que se pusieron de acuerdo. No, no, no. Muchas felicidades porque esta es la primera vez que todo el equipo saca los mismos aciertos. Así es. Así que muy bien. Y fíjate, justo antes de que entráramos al aire, por ahí el público decía empate, empate. Sabían que se lo merecían, ¿no? Así que bueno, pues así lo dejamos. El esfuerzo que han hecho ha sido muy bueno. Felicidades, espero que se hayan divertido nosotros también, mi querido Chuy. Pero la duda... ¿Qué pasa? Está en la casa. ¿Cómo les fue? Bueno, sí. Depende. Espero que también les haya ido bien, ¿eh? Ojalá que sí. Bueno. Nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Chuy. Erika, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Examen de 10. ¡Ea! 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 Echale muchas ganas siempre a la escuela y buscarse siempre. Por eso busca un examen de 10, un examen perfecto tú podrás conseguir. Por eso busca un examen de 10, un examen perfecto tú tendrás aquí. ¡Comenzado!